Hola, yo soy Tatiana Jacana, mi hijo de Chincunque, Fang Xitucu y Kunata. Para mí es un gusto estar aquí saludándolos. Yo estaré participando en el Certamen Intercultural Indígena a Vía Yala, representando a nuestros pueblos originarios de Colombia, en un certamen que nos abre espacios nuevos para las juventudes, para las mujeres. Este no es un certamen convencional, es un certamen donde vamos a compartir sobre nuestra cultura, sobre las visiones que tenemos como mujeres jóvenes ante nuestros pueblos originarios y vamos a compartir también sobre nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestros talentos, nuestra poesía también, nuestros cantos tradicionales y nuestros relatos originarios. Saludos. Perfecto, Tatiana, muchísimas gracias, pues deseamos los mayores éxitos, queremos pues que de alguna u otra manera pues triunfes allá y des a conocer la cultura a la cual tú perteneces, una cultura ancestral muy valiente que ha resistido siglos y siglos de dominación y de alguna u otra manera desde esa Colombia profunda también aquí a la ciudad nos trajeron un mensaje de resistencia y de dignidad. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad indígena de Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.